En Pauta Libre creemos 100% en el proceso constituyente del 25 de octubre, pero también consideramos que no es suficiente que el gobierno garantice el espacio y la celebración del plebiscito, sino que también estimule su participación. Es la labor de cualquier gobierno democrático aumentar los espacios de participación dentro del Estado de Derecho, ¿o no? Chile nunca ha tenido una constitución nacida 100% de una consulta popular, todas nacidas en espacios de violencia de mayor o menor medida, el año 33, el año 25 y por cierto la de la dictadura del año 80. Durante esta semana hubo grandes reparos para revisar el tema plebiscitario por razones sanitarias, pero nadie reparó en que de los 150 malls que existen en todo el país, ya hay 110 que están funcionando. Algunos hablaron de retomar las clases, otros de reabrir completamente la economía. La pregunta es, ¿por qué entonces no se puede realizar un plebiscito con todas las medidas de seguridad sanitarias en los espacios donde se celebran las votaciones? Hay países que lo han hecho, Singapur, Corea del Sur, el País Vasco, con amplia participación y con bajos riesgos de rebrote. Esperamos en Pauta Libre que el presidente de la República sea honesto y le diga al país qué es lo que piensa de una nueva constitución. No se puede estar en el rechazo y en el apruebo al mismo tiempo. Eso no tiene ni un sentido y que se pueda estimular un proceso de participación para resolver el nuevo contrato social que Chile necesita. Así lo hacen las sociedades modernas y decentes. Aquí comienza Pauta Libre. Estos son los temas de hoy. Bien, este día viernes quedó en prisión preventiva el ex coronel Claudio Crespo, responsable de los ataques al joven Gustavo Gatipka, que perdió sus dos ojos. Te recuerdo, durante las protestas del 18 de octubre, ¿qué ha ocurrido con las otras causas de violaciones a los derechos humanos en el estallido social de octubre pasado? Tenemos una invitada de lujo, una entrevista muy emotiva también que tiene que ver con eso el día de hoy. Estará con nosotros, un rockstar para mí, el ministro de Defensa Mario Desbordes, que conversa con nuestro panel a menos de un mes de haber aterrizado en defensa. Algunos dicen, yo lo digo, lo sacaron de la derecha social. Qué lástima. Vamos a conversarlo con él. Es opinión mía. Y a 63 días del plebiscito constitucional, siguen las polémicas y dudas con respecto a su realización. Lo positivo es que el Senado llegó a un acuerdo el día viernes y aprobó la ley de financiamiento de las campañas electorales. Pero bueno, el gobierno tiene que promover la participación. No puede realizar una convocatoria regañadientes, eso no se ve bien. La presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitches, también se encuentra con nosotros. Ella se une al panel para conversar respecto de las cifras del plan Paso a Paso y la fórmula que se está barajando para poder contar con un plebiscito seguro. Gracias por acompañarnos en nuestra primera edición de Pauta Libre, este día viernes 23 de agosto. Los acompañamos a esta hora ya cuando se preparan para el almuerzo. Bueno, hay una discusión política amplia. Quiero saludar muy especialmente a las panelistas que me van a acompañar en esta temporada, la gran Mónica González. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. Bueno, acepto. Mi queridísima Minna Schindler. Muchas gracias. Y está con nosotros desde la ciudad de Nueva York, Alejandra Matus. Hola. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nos vamos a reunir cada día domingo para conversar de la actualidad. Oye, vamos a partir conversando el día de hoy de la entrevista que viene al presidente Sebastián Piñera. Como siempre el presidente no dijo mucho. Siempre sale jugando el presidente Piñera como lo suele hacer en las entrevistas de este tipo. Y también una entrevista al alcalde Joaquín Lavín que dice mucho más que el presidente. Es bien curioso que el presidente de la república no haga definiciones y si era alcalde de una comuna del sector oriente. Bueno, es normal, ¿ah? Puede ser. Gane el apruebo o el rechazo. Chile necesita una constitución que nos una. ¿Qué quiere decir eso, Mónica? A ver, yo sentí que él hace algo que no lo había dicho hasta hoy. Él reconoce y asume que lo que está en juego es la estabilidad de su gobierno. Él dice, hay gente que quiere que mi gobierno termine antes. Y dice, eso es una actitud poco democrática. Y yo creo que se ha instalado algo que a mí me parece que forma parte de la campaña del terror también. De que si gana el apruebo, que es lo que dicen todas las encuestas. Yo a esta altura no les creo mucho a las encuestas. Yo digo, lo que hay que asegurar es participación. Por eso me encantó tu editorial, participación, participación. Y yo creo que él lo que hace es mantenerse en esa posición muy poco confortable, pero no quiere casarse. Finalmente, lo que yo leo es que él está por una constitución nueva, porque nadie, en su sano juicio, un gobernante no podría hoy día estar defendiendo una constitución que no es legítima, pero por una reforma. Pero, Mónica, a ver, Mirna... Pero una reforma. Pero con una reforma, o sea, a mí no me queda claro cuando él... O sea, lo que me queda claro es que su camino, su camino preferido es la reforma a través del Congreso. O sea, a él lo que le gustaría es que las vías no cambiaran, que la página en blanco no se dé, que no hay una asamblea total 100% elegida. Que es lo que dice Lavín, porque finalmente Lavín está partiendo por identificarse con el apruebo. Como dice la columna de Daniel Matamala hoy día en la tercera, él está jugando con este apruebo, como otros lo harán, a romper la imagen de haber votado por el sí en el 88. Bueno, yo ahí, al leer a Lavín, Mirna, no sé si leía a Lavín o al candidato del Frente Amplio, digamos. Bueno, pero... Una cosa bien curiosa. Pero mira, antes de eso, yo creo que hay que decir que, y haciendo una recapitulación de por qué estamos en esto, ¿no? El presidente el 10 de noviembre dice que hay que reformar, o sea, que hay que cambiar la constitución, ¿verdad? Esto deriva, ¿no es cierto?, en ese acuerdo tan importante para el país como fue el del 15 de noviembre, donde se produce una decisión amplia que convoca a todos los partidos prácticamente para que se produzca este cambio. Entonces, yo creo que tal vez lo que pasó es que el presidente perdió una oportunidad de haber liderado ese proceso, como lo hizo César Gaviria, porque mucho se habla de que la violencia, de que el clima de violencia, por favor, en Colombia, pensemos que la constitución se cambia en el año 91, entre el 89 y el 90, asesinaron a tres candidatos presidenciales. Imaginémonos el clima de violencia que había en ese país. Y la cantidad de muertos. Y con la cantidad de muertos, con Pablo Escobar mediante, con todo lo que significó, ¿no es cierto?, la situación política, además de un presidente que no es de izquierda y que lidera ese proceso. Entonces, yo creo que acá, por razones que yo desconozco, el presidente se ha arrestado de una tremenda oportunidad que tuvo. Ahora, ya no fue, ya no fue, pero si tú me preguntas a mí qué le oyó de las palabras del presidente, yo no tengo ninguna duda, fíjate lo que te voy a decir, que el presidente va a votar apruebo. ¿Tú crees que el presidente va a votar apruebo? Sí, yo creo que el presidente va a votar apruebo, porque yo creo que el presidente entiende, mira, te estoy hablando desde una sensación, porque por supuesto que él, no sé si se lo habrá comentado la almohada, pero en definitiva, yo sí creo que el presidente Piñera es capaz de entender que para que podamos avanzar hacia un mejor país, necesitamos un pacto social que nos una, un nuevo orden, como lo han planteado también otros filósofos y representantes de la centro derecha, entre otros, ¿no?, como diferentes intelectuales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aun cuando el presidente no lo diga, yo siento que hay una cosa implícita, y prefiero pensarlo porque creo que el presidente igual ha dado cartas democráticas en estos años, ¿no es cierto?, de ejercicio político, no te olvides que él fue el que habló de los cómplices pasivos. Exacto, bueno, yo respecto a esto, como siempre, creo que responde también a la forma como uno es, ¿no? A mí me gusta la gente que dice lo que piensa independiente del cargo que ocupe, y me gusta tener un presidente que es capaz de decir lo que realmente piensa, y lo hemos visto en muchos líderes mundiales, buenos, malos y más o menos, que dicen lo que piensan y se hacen cargo de los costos. Lo que pasa es que el presidente Piñera nunca quiere pagar los platos rostro y quiere que todo el mundo lo quiera, y como quiere que todo el mundo lo quiera, finalmente no lo quiere nadie. Tiene un ministro del Interior, tiene un ministro Secretario General de Gobierno, ¿cuántos ministros han dicho públicamente que van a votar por el rechazo? Tiene un partido que los chantajea con su apoyo porque está por el rechazo. Sin ir más lejos, hoy día es patética lo que discrepa la diferencia de información que plantea el presidente con su ministro del Interior en dos declaraciones públicas de hoy día. El presidente dice que tenemos un gran sistema de inteligencia que ha permitido tomar detenido a muchas personas, mientras el ministro del Interior dice que no tenemos inteligencia en Chile. Vamos con Alejandra Matus. Alejandra, el presidente, bueno, desde mi óptica, y aquí cada uno comparte, digamos, parte de la opinión de esta entrevista donde se le preguntan varios temas, vamos a hablar del tema también de salud, pero respecto al apruebo y rechazo, la verdad es que no dice mucho y suma cero. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? A mí me parece que hay una ofensiva comunicacional este fin de semana del gobierno que trata de bajarle el drama al hecho de que pueda perder el rechazo y me parece que el presidente hace lo que tiene que hacer. A mí no me gustan los presidentes que se juegan con una opción porque los presidentes tienen muchos recursos, tienen el aparato del Estado y me parece bien que el presidente prescinda de una opción. Lo malo es que tiene ministros que están haciendo campaña y salieron a hacer campaña el fin de semana. Pensemos lo que pasaba en situaciones similares en gobiernos pasados, la UDI y el gobierno inmediatamente presentaban acusaciones en la Contraloría de que se estaban mal usando los fondos fiscales para campaña política. Más importante que la opinión del presidente respecto del rechazo del apruebo es que el Estado y el gobierno no se comprometan a hacer el previsito en condiciones seguras. Hasta ahora ese momento existe, ese compromiso existe, el CERVEL se le dieron facultades, se aprobó la ley con tope de financiamiento de las campañas políticas, pero se deja el espacio abierto de que si los contagios aumentan, que la medida sanitaria pudiera ser el único obstáculo para que el previsito se realice. Yo ahí tengo una diferencia contigo, perdón, a mí me gusta el estadista que es capaz de decir lo que realmente piensa y a dónde considera que... No estamos de acuerdo en eso porque a mí me parece que el presidente... No, está bien, pero déjame hacerte el punto. Lo que pasa es que el presidente ha jugado en una ambivalencia bastante peligrosa porque primero no participó del acuerdo del 15 de noviembre, lo decía la Mirna, no se subió a este carro porque siempre el gobierno se sube tarde a todo. Llegó tarde al 15 de noviembre, llegó tarde a la AFP, llegó tarde a todo. Pero el presidente no tuvo ningún reparo en los días posteriores al 15 de noviembre en decir lo que él considera que debería estar contenido en la nueva constitución. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, por supuesto. Bueno, y ahora lo dice también, y ahí me parece mal. Bueno, ahí no estamos de acuerdo tú y yo. Claro. Ahora dice que a él no le gusta la constitución escrita de cero, pero, perdón, la opinión de Sebastián Piñera respecto de la constitución es la opinión de un ciudadano más. Él no va a escribir esa constitución. Y también se ha dicho que el gobierno tiene preparado, lo dice él mismo, tiene preparado ya un proyecto de constitución que la habrán redactado los varones constitucionalistas de siempre que va a presentar el día siguiente de que cualquiera sea la alternativa que se apruebe en el plebiscito. A mí eso me parece mal. El gobierno no tiene por qué estar preparando ninguna constitución porque la constitución la tiene que redactar la convención constituyente si se aprueba esa alternativa, o la convención mixta si se aprueba esa otra alternativa, pero que el presidente intente llegar a dominar esa conversación con un proyecto que tiene preparado por su propia cuenta, me parece un abuso de poder. Al gobierno, y en este sentido Sebastián Piñera ejerce un cargo de Estado, es el presidente de la República y tiene que dar garantías a todos. No se puede jugar por ninguna alternativa y tampoco puede estar jugando a redactar una constitución que no le corresponde. A él le corresponde dar las garantías de que el plebiscito se realice, de que haya la máxima participación, sea cual sea la preferencia de las personas, y que estemos en la condición sanitaria que estemos, el plebiscito se realice porque es una actividad esencial. Si se puede salir a ir al supermercado, se podrá salir a votar tomando las medidas que sean necesarias. Bueno, ese era un tema que yo lo hablaba en el editorial, ¿no? Muchos hablaron de reabrir la economía, de volver a clase, hay ciertos 10 malls que ya están funcionando, uno dice, bueno, ¿por qué no puede realizarse un plebiscito? Habiendo además ejemplos a nivel internacional bien claros, leí este fin de semana, los ejercicios en Corea del Sur, en Singapur, en el País Vasco, en zonas de Francia, que ya han realizado procesos electorales, y ha aumentado incluso la participación. A mí me preocupa eso, o sea, yo voy a decir la verdad, yo estoy súper preocupada por la participación. Y tú lo planteaste en empezando tu editorial. Yo creo que lo que debe dar el gobierno es una garantía de participación, de que hay condiciones para votar, de que es importante votar. O sea, no estamos hablando solamente de la seguridad porque estamos viviendo una pandemia, es que esta es una votación muy importante. Yo hoy día veía que en muchas partes se está haciendo, recalcando la crisis que están teniendo diversas federaciones de estudiantes, que se arrastra desde hace mucho tiempo. La FEC no pudo tener federación de estudiantes. La Facultad de Derecho en la Universidad de Concepción no tiene centro de estudiantes porque nadie quiso ser candidato. Y en todas las federaciones de estudiantes el nivel de participación es bajísimo. Entonces, pero a mí no solamente me preocupa eso, me preocupa la violencia. Me preocupa... Yo quiero decir que este fin de semana y este programa podría haber empezado con una maravillosa señal de haberle hecho una vuelta de tuerca a la impunidad con la audiencia en que se dejó preso al Teniente Coronel Crespo de Fuerzas Especiales por haber lastimado y lacerado los ojos de Gustavo Gatica. Pero aquí hubo dos hechos que a nosotras nos dejan muy, muy mal. Que es el asesinato de la carabinera Norma Vázquez y el atentado en donde queman un camión y es herida una niña de nueve años en la Araucanía. Yo creo que cuando tú ves la discrepancia del presidente y de su ministro en el interior con respecto a la inteligencia, uno dice que sí y el otro dice que no hay nada. Cuando tú ves las pruebas que se presentan el viernes y cómo Carabineros obstruyó la justicia para identificar a quién había dejado sin visión a Gustavo Gatica. Y esa maravillosa pesquisa que es de verdad inédita. Uno se pregunta, aquí hay mucho temor porque las encuestas dicen que va a ganar el apruebo, pero yo no me fío de eso. ¿Van a hacer una campaña del terror para que la gente no vaya a votar? ¿Cuál es tu temor, Mónica? Mi temor es que sea creciente una violencia ficticia que no sabemos de dónde viene. Y yo quiero ser súper honesta y franca. Es evidente que en la Araucanía hay grupos radicalizados de Mapuche, pero la gran mayoría del pueblo Mapuche, incluyendo aquellos que tienen reivindicaciones, además muy sentidas y muy honestas, no está por esa violencia. Y sin embargo ha hecho denuncias de la violencia que se ejerce contra esas comunidades. El presidente en la entrevista habla del tema de la violencia cuando se le pregunta por el 18 de octubre. Él dice que hay antecedentes de que se están persiguiendo ciertos grupos que están dispuestos a llevar adelante una suerte de, no sé, estallido social 2.0. Un estallido social que no tiene como punto cambiar la constitución, sino derribar el sistema, derribar el gobierno. A ver, perdón. Los chalecos amarillos en Francia tenían el sentido, los que fueron más violentos, tenían el sentido de reivindicaciones precisas, concretas. Aquí en todo el mundo estamos viendo la aparición de grupos más radicales cuya violencia es intrínseca. Es decir, no tienen reivindicaciones precisas más que la indignación que les provoca el sistema. Bueno, eso es lo que hay que combatir con las armas que te da la democracia. O sea, nosotros no podemos dejar, y eso es lo que hay que impedir, que se junte a los manifestantes que reclaman legítimamente por la desigualdad, por el abuso, por lo que hemos vivido durante todos estos últimos años, con quienes incendian... Claro, saquean, destruyan, el fin... Porque, ojo, esa batalla la ganan los narcos. No, claro. ¿Pues Antonio? Quería ir, Mirna, a lo que dijo el presidente para que conversemos sobre sus palabras respecto de eso. Ahí está. Uy, estoy tan ciego yo. Tengo sentimientos encontrados con el 18 de octubre. La ola de violencia, destrucción y vandalismo, el odio que se desató, es algo que no vamos a celebrar ni a conmemorar. Por supuesto, todo lo contrario. Vamos a combatir con toda la fuerza del Estado, de derecho y de la ley. Mirna. No, a ver, yo compartiendo lo que dices tú, Mónica, a mí no me gusta la violencia extrema. No me gusta que se incendie una pyme, que los locatarios de la zona aledaña a la Plaza Italia lo hayan perdido todo. Creo que eso... A ver, yo creo que en general, quiero pensar, porque las encuestas así lo reafirman, que la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos no están apoyando ese tipo de acciones. Sin embargo, sí apoyan de manera mayoritaria un cambio y una nueva constitución, ¿verdad? Entonces, respecto de la participación, porque quiero volver a ese punto, a mí me parece que evidentemente el gobierno, ante todo, tiene que garantizar un proceso participativo y seguro, pero aun cuando la participación fuera baja, porque la gente tiene miedo a ir a votar, porque cree que se puede contagiar, cosa que tengo dudas, ¿ah? Porque, entre paréntesis, yo creo que ha bajado tanto la sensación... Ya lo estaremos conversando con Iska Ciche. Pero a ver, si la gente va a un centro comercial a comprar ropa, no puede ir a votar. No, no, escúchame, yo fui a la feria ayer, yo siempre cuento esto, disculpen, pero yo siempre digo que voy a la feria y tengo a la gente pegada a mí, yo creo que la gente ya le perdió el miedo al coronavirus, ya ese es otro tema. Por lo mismo, creo que me atrevería a pensar que si la gente no va a votar, a lo mejor sería por una campaña del terror, que espero que no se imponga, porque la verdad es que... Es que esa es la garantía que tenemos que exigir. Exacto, pero déjame solamente cerrar con lo siguiente, pero si aun así, este plebiscito tiene una baja participación, a ver, este gobierno tiene una... Digamos, logró llegar al poder con el 26%, 27% del todo, del todo el universo de electores. Entonces, como dice muy bien también Evelyn Mateo, y dieron una entrevista en el Mercurio, o sea, no le pedimos a los alcaldes, no le pedimos al presidente un piso mínimo para legitimarse, le vamos a pedir a un proceso constituyente, o un cambio, o un plebiscito en este caso, que además es un momento tremendamente complejo también para el país, porque estamos con estallido social y con pandemia mediante, pero va a cerrar. Pero hay algo que me parece súper importante, el plebiscito ratificatorio, es decir, si se aprueba el plebiscito, si se aprueba la prueba, valga la redundancia, comisión, ya sea convención constituyente, convención mixta, como se quiera, no es cierto, finalmente votar, se hace una nueva constitución, y esa constitución se ofrece al país y le dice, ¿Usted está de acuerdo con esta nueva constitución o no? Ese acto va a ser con voto obligatorio, porque justamente se pensó así para darle esa legitimidad final de este texto que nos une a todos, de esta casa de todos. Entonces yo creo que eso es lo que vale. Es un punto interesante, lo que decía la Mónica, a ver, el presidente deja abierta la puerta, digamos, a un estallido social 2.0 de alguna manera, dice, hay sospecha, en fin, y intelectualmente y desde el punto de vista comunicacional, uno podría entrar en el ejercicio de análisis del temor que tú tienes, digamos, es decir, la violencia... Pero a ver, el presidente mismo dice, yo no voy a celebrar nada el 18. Perdón, el 18 la quema, todavía no sabemos quién quemó el metro. Exacto, entonces, bueno, ahí viene esa encrucijada de poder enfrentarnos de alguna manera al plebiscito del 25 de octubre, Alejandra Matus, en medio de lo que Mónica, o yo también creo en parte, podría ser un relato como de una campaña del terror, que efectivamente la prueba significa volver a las manifestaciones y a los saqueos y a la violencia desde un lugar un poco más resistente de octubre. ¿Tú crees que efectivamente existe ese riesgo? Que podría haber un relato... Yo creo que existía hasta este fin de semana, pero me parece que el gobierno ha entrado en una especie de sensatez que me parece saludable, que ya no va a pelear contra el apruebo, Joaquín Lavín en una entrevista muy interesante va mucho más allá y abraza, digamos, todas las causas del apruebo y la convención constituyente y un nuevo Estado inclusivo, digamos, toma todas las banderas que es posible tomar. Entonces yo creo que tampoco tiene mucha salida no hacerlo. Entonces yo creo que van a tratar de controlar el debate, la constituyente. Ha advertido Fernando Atria, por ejemplo, que si la gente de la apruebo, que supongamos que hay convención constituyente, no tiene posturas coordinadas, van a ganar las posturas de Chile Vamos aún dentro de esa convención constituyente, porque basta que tengan un tercio. Si están unidos, pueden imponer sus posiciones a un 70% dividido. Entonces yo creo que el gobierno va a realizar el previsito, que le va a bajar el drama a que gane el apruebo, pero si gana el apruebo, tal como dijo Piñera hoy día, no importa si gana el apruebo, el rechazo, lo que importa es la constitución que vamos a tener y él no cree que tenga que ser una hoja en blanco. ¿Qué está diciendo? Que gane el apruebo, gane el rechazo, la constitución la vamos a escribir nosotros. Y eso es lo que yo creo que no podemos aceptar, digamos. No, no, no nos perdamos ahí. El plebiscito es para que el pueblo chileno, tal como tú decías a un comienzo, participe por primera vez en la redacción de su constitución, de esta casa en la que tenemos que vivir todos, pero por supuesto que van a surgir los expertos de siempre que van a querer tomar esa manija y redactar la constitución y manejar ese proceso a su gusto. Acá están las palabras de Joaquín Lavín. La élite tiene que dejar de tener miedo a perder el poder porque ya lo perdió. Yo no creo eso, yo discrepo. Pero bien lució Lavín y bala. Pero yo discrepo. ¿Por qué? Porque no es verdad, o sea, yo creo que no es verdad que la élite perdió el poder. Yo creo que estamos en una encrucijada en que no es un problema del poder ficticio. ¿El poder real cuál es? El poder realmente mejorar una constitución para poder generar leyes que mejoren la calidad de vida y que terminen con los abusos. Ese es el sentido. Y nosotros seguimos teniendo los abusos absolutamente hoy día. O sea, mientras estamos preocupados de la pandemia, de la crisis económica, en este país están ocurriendo cosas, se está discutiendo el código de agua en el Congreso. No tenemos ley de pesca. Bueno, la que hay es pura, digamos. O sea, si yo pudiera enumerar la cantidad de cosas que están pasando, entonces no se demuestra que no se ha perdido el poder. Entonces... Pero tú crees como Alejandra, pero Alejandra deja puesta ahí una idea bien interesante. Dice, el gobierno ya sabe que perdió, o sea, que la prueba va a ganar, y el tiro es ir a controlar de alguna manera la redacción de la constitución en el organismo que, digamos, que nazca del solicito. Sí, yo creo que puede ser, ¿no? Yo creo que puede ser. A mí no me preocupa mucho cómo se dan las discusiones, cómo se alimenta el conocimiento que hay, porque hay mucho desconocimiento, para qué sirve una constitución, y también de cómo se hacen los reglamentos. Porque si uno piensa en que la constitución decía que las universidades no podían lucrar, y han lucrado 30 años, porque no se hizo reglamento de aquello. Entonces, yo creo que hoy día necesitamos, de verdad, un gran conocimiento de qué es lo que va... en qué proceso vamos a entrar. Bueno, eso es interesante, ¿de dónde viene este proceso didáctico? Y es el propio gobierno. Bueno, hace mucho rato que hay cabildos, pero yo creo que es ahí donde va a haber que incentivar mucho más la participación, y convengamos que no están las mejores condiciones sanitarias por la pandemia, pero también por la crisis económica. O sea, yo me imagino, y por favor, quiero plantearlo derechamente, en una familia donde la principal preocupación es qué le vamos a dar de comer a los niños esta noche, mañana, o a mis papás, ¿cómo tienes la tranquilidad de espíritu para participar, si no te queda ni siquiera tiempo, para ver la letra chica de la AFP? ¿O de la plata que te están cobrando por un bono que no lo recibes nunca? Estamos en un momento muy complejo. Mónica... Por eso hay más solidaridad. Sí, tú mencionaste algo al inicio, ha sido una semana marcada por temas muy sensibles y que nos llevan de vuelta, lamentablemente digo al 18 de octubre, por el tema del coronel Crespo, del caso Gatica, del caso Campillay y otros. Les voy a dar algunas cifras, pero muy rápidamente para que entremos en materia de derechos humanos. Hablemos de derechos humanos y lo que ha implicado lo que ocurrió en el país luego del 18 de octubre en materia de respeto a derechos humanos y también cuán involucrados están algunos funcionarios de carabineros en todo eso y cuál es el rol de la justicia, que es prácticamente donde tú estabas apuntando. El INDH se ha hecho parte de 2.164 querellas por causas judiciales durante el estallido social. Hay un informe del Instituto que dice que hasta el 30 de mayo de este año sólo había 21 formalizados por causas presentadas durante el estallido, es decir, el 0.9% de las 2.164 querellas de las que el INDH se hizo parte. Sólo se ha tomado declaración a 764 víctimas que están involucradas en el 35% de los casos, es decir, hay una cifra negra o hay un proceso oscuro de alguna u otra manera respecto de la gran mayoría de querellas que se presentaron que hoy día no tienen formalizados, no hay víctimas interrogadas, están prácticamente archivadas. ¿Esta era una crónica de una muerte anunciada? ¿Tiene que ver con la impunidad que está instalada en el país de alguna u otra manera? O sea, a ver, lo primero que hay que decir lamentablemente es que la detención, formalización, detención y formalización de Claudio Crespo, el oficial que aparece es indicado como aquel que dispara en reiteradas ocasiones con el propósito de agredir, de lesionar, que es lo que dice la presentación que hace la Fiscalía, a Gustavo Gatica, porque una cosa es que tú ocupes tu escopeta de antidisturbios cuando se trata de situaciones en lo que se llama fase 4, si mal no recuerdo, pero en definitiva cuando la policía se ve seriamente amenazada. ¿Efensiva o ofensiva? Exacto, seriamente amenazada. O sea, estamos hablando de una situación extrema, ¿no? Que, dado los videos que se lograron periciar y que son el aporte, además de mucha gente que concurre en esas horas, en esos minutos, ¿no?, previos al disparo, claramente no era específicamente la situación que estaba ocurriendo para que se justificara de partida, ¿no es cierto?, una acción tan decidida a agredir, pero además agredir con la intención, insisto, de atacar una persona que va, además... Además, perdón, perdón, el coronel Crespo manipuló imágenes de su cámara. Sí, voy a ese punto. Y es por eso que lo iban de abajo. Es que voy a ese punto, porque lo que me pasa a mí, lo que me parece y que no puede ser es que la policía de carabineros a estas alturas, después de 30 años de haber retornado a la democracia, no haya aportado decididamente en esta investigación para que este hecho se hubiese resuelto tal como dijo Gonzalo Blum, el ministro del Interior de ese minuto, en una semana y no en 10 meses. Que descansen en paz, Gonzalo. Bueno, pero por eso te digo, tuvo que venir la pericia de la policía de investigaciones y ojo, fue dado de baja, perdón, desvinculado, dado de baja, como se llame, hace cuánto, dos semanas, unas dos semanas y algo, ¿no? Y mintieron. Pero por eso digo, entonces acá hay una omisión. Y que dijeron que no estaba ahí. Ya, pero por eso digo, porque justamente porque mintieron, porque dijeron que no estaba ahí, porque fue justamente la pericia de la policía de investigaciones que determina que sí estaba ahí. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué carabineros se presta para esta omisión inexcusable a estas alturas? Perdón. Esa es la pregunta, histórica. El tema de la impunidad y de cómo carabineros trafica con las pruebas es histórico. ¿Qué diferencia hay entre lo que ha hecho Mario Rosa y lo que hizo Estangue en el caso de Goyados? ¿Qué diferencia hay? En el caso de Goyados fue González Betancur, el coronel Guillermo González Betancur, el que aporta un audio, se lo entrega al ministro Milton Juica, en donde Estangue aparece dando instrucciones para encubrir, proteger y blindar. Lo mismo que hizo Mario Rosa después del estallido. Bueno, Estangue le da una entrevista en su fundo, no tengo idea, Casa de Campo, como se puede llamar, ahí en los muermos en la región del Maule, perdón, en la región de los lagos, cerquita de Puerto Montt, y él le dice a la televisión alemana que él no tiene nada que ver con los muertos. Bueno, efectivamente, pero un momentito, estamos hablando de algo muy importante, Mario Rosas no es el que dispara, no está el general director de Carabineros, Estangue no estaba al mando de Carabineros, era subdirector, cuando asesinan a las tres profesionales comunistas, en el caso de Boyao. Pero en estos casos, como en el de la Iglesia Católica Los Abuso, el encubrimiento es tan criminal como el autor, porque finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Destruyes la credibilidad y la fe pública. Mira, yo le escuché al fiscal Carlos Gajardo algo muy importante. Miren lo que acaba de pasar con la muerte de Floyd, el afroamericano, en Estados Unidos, en Minneapolis. Ah, bueno. Hubo un estallido de violencia brutal, lo vimos todos, después del 25 de mayo. ¿No es así? Mueren esos ocho minutos dramáticos, en que lo toman detenido y lo aplastan contra el suelo. ¿Y qué es lo que ocurre? La policía identifica a los cuatro policías que lo detienen y que le provocan la muerte. Y le provocan la muerte cuando él está diciendo no puedo respirar. ¿Y qué es lo que pasa? Los identifica, los desvincula y los procesa y están presos. Están presos, sí. ¿Y qué ocurre? La violencia se acaba. ¿Por qué? Eso es lo que nos hace falta. Eso nos hace falta en Chile. Volver a creer en que hay una policía que en el sistema democrático puede actuar separando al manifestante del violento. Porque lo que dijo Milna es absolutamente cierto. Crespo no actúa, no se inca para disparar, como dice el reglamento, al tercio de abajo, a las piernas. No. Lo hace de frente. Y lo hace con menos... De 30 metros. De 30 metros. Con 24,5 metros. Claro, está oculto en la cinta que después hay que reconstituir, pero al reconstituir la cinta tú ves que efectivamente... O sea, yo quiero felicitar a investigaciones y a los fiscales Schoenck y Ledesma porque nos han dado una prueba de que sí se puede, de que es posible. Quiero contarles una anécdota que para mí es muy significativa al introducir a la siguiente invitada. El día 26 de noviembre en la noche yo estaba sentado en el balcón de mi departamento y esto es absolutamente cierto y recibo un llamado a mi teléfono personal de un hombre que estaba muy desesperado. No lograba yo entender qué es lo que me quería decir porque estaba muy angustiado, lloraba a través del teléfono, no sabía cómo él había dado con mi número de teléfono tampoco. Él me dice que es de San Bernardo, que necesita ayuda y que si yo puedo concurrir a un centro asistencial en San Bernardo. Yo no entendía en un principio qué es lo que me estaba diciendo pero le dije que se calmara y que lo iba a escuchar y que tenía todo el tiempo para escucharlo pero que por favor tratara de ser más claro porque yo no podía entenderlo a través del teléfono. Me dice que su mujer está herida, que ha sido herida por agentes de carabineros, que ella iba a ir a trabajar a una empresa muy conocida que no tiene nada que ver con las movilizaciones, que nunca pensó en salir, que simplemente iba en el trayecto a su trabajo y que está herida en su rostro y que necesitan ayuda, que están en un centro asistencial determinado de San Bernardo y por favor yo intento ubicar a la alcaldesa en ese momento en Nora Cuevas que ahora está en el Parlamento. Yo tomé otro teléfono, lo dejé en línea, le dije espéreme ahí, tomé otro teléfono para dar aviso digamos a la gente que conozco en comunicaciones, le dije que nos pusiéramos en comunicación con el municipio, en eso llegó la alcaldesa Cuevas hasta el lugar donde él estaba, bueno, era el marido de Fabiola Campillay. Yo después lo llamé los días sucesivos y el caso digamos fue conocido a nivel país, los alcances que ustedes conocen, ¿no? Yo me siento muy comprometido con este caso porque hasta el día de hoy casi que le agradezco a él que me haya llamado para poder ir yo gestionar un poco a la ayuda. Fabiola está con nosotros el día de hoy y queremos conversar con ella, también está su marido que probablemente debe recordar el llamado que me hizo esa noche. Fabiola, me gustaría primero agradecerte profundamente este contacto, no es fácil hablar del dolor ni después de una experiencia como esa y menos televisarla, hay que ser muy generoso para incurrir en un acto como ese y que respondas nuestras preguntas y converses con nosotros y estamos muy contentos de que estés bien dentro de todo lo que te ha pasado. Un saludo a ti y a tu marido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora estoy bien en mi casa con mi familia a esperas de una nueva operación para mis prótesis. Muchas gracias a usted también por habernos ayudado en aquella vez. Fabiola, estoy junto a Mónica González, Minna Schindler y Alejandra Matus que van a conversar contigo. Alejandra, tú estás en Nueva York, me gustaría que partieras tú la ronda conversando con Fabiola Campillay esta tarde. Alejandra. Fabiola, entiendo que está comenzando a haber justicia en tu caso, sin embargo no ha habido ayuda ni acercamiento de parte de las autoridades hacia ti según tú has señalado recientemente. Quería preguntarte en tu opinión ¿cuál sería la justicia para tu caso? Buenas tardes. La justicia para mi caso yo creo que sería que él tuviese su pena de cárcel efectiva no en la calle porque él igual es un peligro para la sociedad así como se atrevió a dispararme a mí a la cara sin me dieran ninguna ni siquiera nosotros hablamos o ninguna provocación yo creo que él sería capaz de volverlo a hacer. eso sería él y los que resulten responsables porque no tan solo él estaba ese día también había un piquete completo y a ellos también se les suman los otros mandos que supieron que lo que había pasado y jamás hicieron nada. ¿Usted está recibiendo alguna ayuda económica para el tratamiento de tus lesiones y del cambio de vida que me imagino era una mujer que tenía sus cinco sentidos plenamente normales y ahora has tenido que adaptarte a la ceguera total? Sí aparte de mi ceguera también está mi olfato y mi gusto o sea fueron tres sentidos que me quitaron yo he tenido solo ayuda de parte del IST ellos se han hecho cargo de todas mis operaciones y las que vengan en adelante ya que fue un accidente de trabajo Es bueno reconstituir Fabiola qué fue lo que pasó Sí, perdón yo creo que es bueno eso porque perdón, ¿puedo? Sí, por supuesto A mí lo que me perdón buenas tardes Fabiola buenas tardes a su marido no sé su nombre disculpe a mí Fabiola me impacta muchísimo me impacta muchísimo porque ella habla desde un lugar que debiera estremecernos a todos usted Fabiola ese día no estaba manifestando usted iba a su trabajo usted habla como una madre de familia como una mujer como tantas de este país que deben trabajar para llevar el sustento a su hogar y esa noche le cambió la vida usted no estaba manifestando ¿cómo ve hoy día lo que pasó en esos días tan terrible? Bueno hoy en día lo seguimos viendo terrible porque si bien yo ya no estoy en el hospital pero todavía me queda mucho mucho por delante mucho que aprender esto es día a día esto es volver a nacer volver a aprender a hacer todo hasta aprender a comer ese día definitivamente me cambió la vida completa y yo sé que no va a volver a ser igual pero estoy luchando día a día para que vuelva a ser lo más parecido y si Dios quiere voy a volver a trabajar voy a volver a luchar por mi familia tal como lo iba a hacer ese día Fabiola usted ha tenido que aprender a pedir justicia también porque me imagino que antes nunca había aprendido a decir las cosas que ha tenido que estar diciendo en estos días quiero verlos en la cárcel no los quiero ver libres porque ha dicho una cosa que me me golpeó porque sé que lo pueden volver a hacer sí bueno el pedir justicia es desde la fuerza de como usted dice es para que esto no vuelva a pasar que no vuelva a haber otra Fabiola que por ir a trabajar se encuentre con un asesino prácticamente Fabiola usted vamos a ir rotando digamos para que todos podamos conversar con ella pero tengo una duda que me surge me imagino que usted ha tenido me imagino no tengo la constancia pero me gustaría que usted me diera la confirmación si ha conversado con el director general de Carabineros Mario Rosa no ellos nunca se han acercado a nosotros al igual que el gobierno ni el estado nada nosotros no hemos tenido Fabiola nunca ha conversado desde el ataque con el director general de Carabineros Mario Rosas nunca la ha llamado por teléfono no jamás no llamó ni a mi familia cuando me pasó mi mi accidente y menos ahora nada Mirna es algo sí Fabiola nosotros conversamos algunos días como estás muchas gracias también por estar aquí compartiendo una historia tan fuerte Fabiola también a mi me impactaba y lo digo abiertamente que el director general de Carabineros general director Mario Rosa no haya hecho un llamado no haya hecho un gesto yo creo que eso finalmente enaltece a la institución o sea aquí más allá de la investigación que ha seguido un curso paralelo este sumario que demoró harto también porque reconozcamos que después de 10 meses igual que el caso Gatica recién ahora se da de baja dos carabineros de la 14 comisaría de San Bernardo y en todo este tiempo Fabiola has tenido que aprender a pararte de nuevo tú me contabas que has tenido que aprender hasta a caminar ¿qué es lo que qué sentimiento tienes ahora a partir de todo esto que te ha pasado este cambio radical como dice Mónica de la noche a la mañana tu vida cambió de manera brutal ¿cuál es el sentimiento que te embarga en este minuto? tengo harto sentimiento uno es sentimiento de rabia al al no haber justicia todavía al que esto se demore un tanto de lo que se ha demorado que son más de nueve meses pero también hoy en día estoy feliz en mi casa estoy feliz con mi familia y esperando justicia aunque antes pensábamos que que a lo mejor no no iba a haber justicia pero la verdad es que hoy en día esa lucecita de de que ellos los hayan apartado de sus labores a nosotros nos da mucha esperanza para la justicia para la justicia yo sé que esto es largo pero yo sé que también va a haber justicia Fabiola ese 26 de noviembre cuando ocurren los hechos tú contabas que al día siguiente Carabineros vuelve al mismo sector vuelve a tu pasaje se producen nuevamente hechos donde se produce una situación de violencia me puedes contar qué fue lo que pasó y tengo entendido que también llegaron esas mismas bombas lagrimógenas a la casa donde tú estás ahora etcétera cuéntanos un poquito de eso sí al otro día que que me dispararon a mí ellos vinieron y y empezaron a tirar bombas lagrimógenas al pasaje a a mis vecinos a la casa de mi hermana que vive al lado mío a mi casa era pero era de manera descontrolada ellos tiraron muchas bombas de hecho nosotros tenemos el video de ese día estaba pasando algo Fabiola que digamos se explica que haya llegado Carabineros al día siguiente o era medrentamiento o claro es que eso quiero entender qué circunstancias ocurrían en ese minuto para que Carabineros haya vuelto al día siguiente en lo que tú describes en esa escena que tú describes no no había protesta nada al igual que el día anterior no había nada nosotros lo tomamos como un amedrentamiento como no sé como una amenaza o ellos no sé pero era como amedrentamiento porque ellos no no había nada no había protesta no había nada al igual que el día anterior cuando ellos me dispararon Fabiola perdón es que quería saludar a su marido ¿será posible? Marco 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 que está ahí nos acaban de soplar porque yo recuerdo su llamado o sea yo sé estaba sentado en el balcón de mi casa Mónica de verdad es muy la vida tiene unas sincronías muy grandes porque yo no conozco a Marco nunca lo he visto y hay que decir que a Marco también le cambió la vida por supuesto y yo recibí su llamado y probablemente lo recuerda y yo traté de ayudarlo sin saber bien qué es lo que estaba ocurriendo y hoy día en el estreno de este programa estamos conversando Marco nos gustaría conversar en otro escenario nos gustaría conversar con justicia con rehabilitación con futuro no tengo duda que son una familia muy fuerte y que van a van a ver la luz pero han tenido que atravesar injustamente e impunemente a través de un túnel me gustaría saber cómo está usted cuáles son sus necesidades y cuál es su mirada también de todo esto yo todavía sigo todavía sigo un poco mal todavía sigo como todavía con mucha rabia no se me ha pasado es muy fuerte vivir las 24 horas del día con mi mujer viendo la que muchas veces quiere hacer cosas y no lo logra y se me frustra se me va hacia abajo y ella se me bajonea y ahí estoy al ladito de ella y yo muchas veces llorando al lado de ella tratando de que ella no me escuche pero es muy fuerte para mí de verdad que estoy todavía muy mal ¿ustedes creen que hay más personas involucradas? ¿y cómo interpretas tú en lo personal el silencio de parte de Carabineros? Pucha para ellos es muy malo eso habla muy mal de ellos porque ellos deberían ser transparentes y por último decir sí los condoreamos no sé de qué forma pueden hablar ellos pero ellos deberían reconocer que mi mujer ese día solamente iba a trabajar por el hecho iba a trabajar le dispararon a la cara o sea a la cabeza Mónica Perdón a mí me gustaría yo quiero ah perdón Alejandra 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 quería decir que el caso de Fabiola es uno de los casos de mayor crueldad digamos porque porque se dispara uno no puede decir que los Carabineros estaban estresados y que actuaron de manera impulsiva o descontrolados pero también quiero decir que el derecho a la manifestación es un derecho humano también casi todas las personas que han sido que fueron heridas que sufrieron heridas oculares abusos sexuales de todo tipo que ahí están las querellas del Instituto de Derechos Humanos no tendrían tampoco como en el caso de Fabiola por qué haber sido mutilados o agredidos por la policía hay una manera de entender la conducta de la policía como adversarios de las manifestaciones populares o sociales eso es lo que hay que cambiar de fondo porque mientras se entienda así el alto mando va a seguir protegiendo encubriendo borrando pruebas en muchos casos consideremos que solamente el 0,4% de los casos que se han denunciado a la justicia ha tenido algún tipo de avance y eso no debe ser en un Estado de Derecho ni en una sociedad democrática en que el general Mario Rosas no ha tenido la deferencia de tener ningún contacto que es lo mismo que le ha pasado a todos los demás heridos en que el patrón de conducta que ha habido aquí ha sido de carabineros que han disparado no al tercio inferior piernas sino que al tercio superior es decir lo que decía la jueza Figueroa con la evidente intención de dañar de causar daño que no son o sea violando todos los reglamentos que existen para el uso de la escopeta antidisturbio entonces pensando en eso pensando en que el teniente coronel Crespo era profesor era profesor de quienes hacen el curso para ser carabineros antimotines o sea aquí hay un patrón de conducta que consagra la impunidad y por eso la protección a ello a mí me gustaría preguntarle a Fabiola ¿qué le diría al general Mario Rosas cuando empezamos a recorrer un camino en que el objetivo final por supuesto es que usted tenga justicia que su marido su familia tengan algo de alivio de que su caso es considerado cuando el caso de Gustavo Gatica inicia también el camino a la justicia pero cuando sabemos que hay decenas de casos que no ¿qué le diría Fabiola? que lo que pasa es que él apoya mucho a a su institución tanto que les da las alas para que ellos sigan haciendo lo que hacen hasta ahora que es dispararle a la gente a la cara y sin pensar nada él otra vez cuando habló dijo que ningún carabinero iba a ser juzgado por esto entonces ¿de qué estamos hablando? es un carabinero él y que se debe a su pueblo y si la institución está haciendo mal uso de las armas de las escopetas antidisturbios él debiera ver eso debiera no sé comunicarse con las víctimas ver qué pasa porque ellos y por qué ellos disparan así no entendemos la verdad es que no se entiende nada esto yo creo que no sé es la mentalidad de él es tal cual como sus carabineros es la misma mentalidad de su de su institución y de todos los carabineros que día a día disparan a la gente bueno mira yo te agradezco estoy súper conmovido de verdad de de verte y de escucharte y te deseo lo mejor estamos siempre dispuestos a ayudarte estamos a su disposición como canal y cada uno de nosotros como profesional puedo decir que tu marido tiene mi teléfono que me llame cuando quiera y y nada y esperemos que la justicia repare en parte el tremendo daño que te han hecho nada más muchas gracias y que tengan un gran domingo muchas gracias a ustedes y nosotros también esperamos lo mismo esperamos que la justicia repare en parte porque en su totalidad jamás lo va a hacer pero que reparen parte lo que me hicieron un gran abrazo querida mía y muchas gracias a toda la gente que está ahí y a tu marido también gracias a Dios gracias gracias Fabián oye bueno uff uff que tremendo uff que quieren que les diga yo parto de la base quiero decirlo antes de ir a comerciales a sacar esto que la institución de carabineros es una institución respetable que son necesarios en el estado de derecho el respeto se gana pero pero claro tenemos tenemos estas historias estos contrapuntos y bueno efectivamente si el respeto se gana hay que cultivarlo y hay que enaltecerlo digamos no sé estoy conmovido por este testimonio vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a estar conversando con el ministro de defensa que fue carabinero el ministro Mario Desbordes también hemos abierto también nuestro twitter para que ustedes opinen porque es pauta libre no solamente para nosotros sino que pauta libre para ustedes de decir lo que piensan y como lo piensan nadie tiene derecho a decirles que no pueden opinar vamos a la pausa y estamos de vuelta hola amigos mi nombre es Oscar Pérez y quisiera hablar sobre el tema del bono para la clase media porque no se consideró este año 2020 en donde efectivamente la pandemia ha azotado con mayor fuerza a la clase media que es la que sustenta y sostiene la economía aquí en Chile ahora ¿qué pasa también con las personas que estuvieron desempleadas en mayo en abril mayo y junio y encontraron trabajo durante el mes de julio y tampoco se les consideró puesto que ya contaban con una fuente laboral esas son las preguntas y las interrogantes que estén muy bien hasta pronto ustedes pueden participar también a través de las redes sociales son parte importante sin duda de nuestro programa yo lo decía no es solamente pauta abierta para nosotros es pauta abierta para ustedes que generalmente en la televisión no encuentran pauta abierta vamos a conocer parte de la historia política de nuestro siguiente invitado yo en lo personal al tiro lo voy a transparentar porque pese a que vamos a tener a veces tensiones en la entrevista le tengo un gran respeto admiración y cariño el ministro de defensa Mario Desbordes que ha hecho un viaje desde la presidencia de ARN al gobierno al gabinete vamos a ver la nota y estamos ya con él Mario Guillermo Desbordes Jiménez nació en una familia de esfuerzo en los Andes en 1968 hijo de Mario Desbordes Saez e Isabel Jiménez Gutiérrez conoció en primera persona la educación pública en colegios con número cuando se trasladaron a Santiago ingresó a la escuela de carabineros de Chile en 1987 donde se graduó como subteniente de orden y seguridad al año siguiente pero renuncia siete años después aunque dice que siempre ha estado orgulloso de haber sido carabinero y que si siguiera en la institución seguramente sería coronel o general la vida lo llevó a las filas de gendarmería de Chile pero su carrera política comenzó en el año 2000 cuando ingresó a su partido Renovación Nacional el que presidió desde el 2018 hasta este año su relación con el presidente Sebastián Piñera se remonta al año 2009 cuando fue parte de su comitiva de avanzada en la campaña presidencial en las elecciones parlamentarias de 2017 resultó electo diputado por el distrito 8 de la región metropolitana cargo en el que se mantuvo hasta que Sebastián Piñera lo llamara para convertirlo en el nuevo ministro de defensa Mario Guillermo Desbordes Jiménez en el Ministerio de Defensa Nacional hoy en Pauta Libre conversamos con Mario Desbordes en su primera entrevista televisiva desde que asumiera su nuevo cargo panel completo Alejandra Mónica Mirna y el ministro de defensa Mario Desbordes ministro gusto en tenerlo en nuestro primer programa muchas gracias por su tiempo gracias por la invitación la primera pregunta tiene que ver con el testimonio brutal que estábamos escuchando muy conmovedor de Fabiola Campillay a mí me sorprendió y lo tengo que reconocer en la entrevista de que ella me dice que el general Rosa nunca la ha llamado por teléfono ni siquiera una misiva de carabineros no sé si a usted le choca también una declaración de esa envergadura no sé cuál será la razón por la que no se han contactado con ella habría que consultarlo en carabineros quizás una medida general para evitar que la gente también a veces pudiera reclamar que se le está presionando no lo sé yo creo que casos como este que son varios merecen la máxima atención la máxima preocupación es un caso dramático tremendo terrible ella tiene una actitud que emociona que yo creo que a todos no sobrecoge su actitud su fuerza su entereza después de todo lo que está sufrió y lo que sigue sufriendo no sé Antonio por qué no se le ha llamado la verdad que no tengo no prefiero ni especular Fabiola está en un proceso de rehabilitación a su nueva situación proceso doloroso que obviamente tiene que ser acompañado respetado respaldado ella debe ser indemnizada también por el Estado no hay duda pero todo eso no va a a reemplazar o a o a siquiera emparejar en algo la cancha no va a poder no va a poder no es suficiente para para el drama que está viviendo y lo mismo pasa con algunos otros casos similares de uniformados de civiles que resultaron con gravísimas lesiones bueno le entrego la palabra al panel Mónica Minna y Alejandra Mónica Ministro buenas tardes buenas tardes yo quisiera cambiar de tema porque la verdad que si no es muy difícil cambiar de tema después de escuchar a Fabiola y a su marido pero yo voy a hacer un esfuerzo en virtud de la gente que está recibiendo hoy día en su hogar y que está preocupada por la violencia en la Araucanía usted es Ministro de Defensa en el foco del huracán hoy día está este tironeo de que está siendo ejercido sobre las fuerzas armadas el jefe de las fuerzas en la Araucanía ha dicho que él no va a responder va a responder con la misma con la misma magnitud del ataque que reciban el presidente de la CPC de la Confederación de la Producción y el Comercio el máximo dirigente del gremio empresarial de este país dijo el pasado 14 de agosto en la radio Duna Juan Sutil comillas estamos bastante cerca de que los enfrentamientos en la Araucanía se puedan transformar en una suerte de inicio de una guerra civil cierre de comillas ¿está de acuerdo usted Ministro? lo primero las fuerzas armadas están desplegadas en el contexto de lo que es el control de la pandemia eso hay que tenerlo muy claro no están desplegadas por los casos de violencia a la Araucanía lo segundo respecto a la Araucanía hay una enorme cantidad de peticiones de demandas sociales culturales económicas también de reivindicaciones que son completamente legítimas de parte de todo nuestro pueblo originario y también del pueblo mapuche tercero 99,999% del pueblo mapuche no está por la violencia quiere reivindicaciones justas están discutiéndose hace años y hay que conversar y hay que dialogar hoy día veía la entrevista del presidente de la Araucanía Modesto Guanchunado que se refiere a estos temas lo leí en el diario local claro que aquí la primera respuesta tiene que ser el diálogo retomar el plan de Araucanía y ampliando todo lo que sea necesario respecto de la violencia en la Araucanía de los actos violentos de los atentados de los incendios de lo que vimos ayer con una niña de 9 años herida por perdigones la respuesta a eso lo tiene que dar la policía el Estado de Derecho y el Estado de Derecho en estos casos involucra a las policías el Ministerio Público que conduce las investigaciones y después los jueces que tendrán que determinar si hay una responsabilidad las Fuerzas Armadas están para el control de la pandemia y en el caso de la Araucanía han estado trabajando en mantener el control de los puntos donde hay controles sanitarios como en cualquier otra parte de Chile y sobre todo la Ruta 5 Sur anoche hubo disparos a un vehículo militar que resultó con daños menores porque es un vehículo blindado y ese tipo de situaciones obviamente arriesgan a que escalen como pasó hace dos semanas atrás en donde un funcionario del ejército herido gracias al casco no resultó con heridas mayores y probablemente muerto no quisiéramos eso y las Fuerzas Armadas no están para enfrentar el conflicto de la Araucanía ese es un tema que debe abordarse con primero como le digo insisto y vuelvo a repetir medidas sociales la ministra de desarrollo social Carla Rubilar se ha desplazado ya dos veces a la Araucanía de manera inédita yo creo con ministro de esa cartera ella estuvo trabajando silenciosa durante muchos días instalada allá el presidente ha encomendado que avancemos en las conversaciones que van desde reconocimiento constitucional pasando por una serie de medidas concretas de inversión etcétera hasta por ejemplo un feriado que me han planteado varias veces cuando me he reunido yo con los pueblos originarios porque para ellos es una cuestión muy simbólica muy importante estamos hablando del 24 de junio que es el solsticio de invierno para nosotros el año nuevo para nuestro pueblo originario todo eso tiene que decidir por un carril y lo otro tiene que ir por un carril preparado ahora guerra civil Mónica yo no creo que estemos próximos a una guerra civil pero si no hay discusión de que en la zona hay una situación gravísima donde hay atentados todos los días de una minoría muy pequeña que ha declarado que quiere una secesión total del Estado de Chile quiere independencia absoluta y eso la verdad que se contradice con lo que plantea la enorme mayoría de los integrantes pueblos muchos de ellos que también son víctimas nuestras fuerzas armadas no están para para meterse y te lo digo derechamente ellos no están para ir a cuidar las municipalidades para que no se las tomen esa es la orden de las policías y hay que apoyar a la policía reforzar a la policía y obviamente con una supervigilancia extinta de parte no solo del Ministerio del Interior sino que también del Ministerio Público que es el órgano que está por ley que ha obligado esta persecución va a Minas Schiller Ministro como está muchas gracias por este tiempo que usted se ha dado para conversar con nosotros en Pauta Libre a ver estoy de acuerdo con usted verdad es decir las fuerzas armadas no están diseñadas para controlar el orden público pero bajo un estado de catástrofe si pueden colaborar en ese objetivo desde ese lugar si a usted le piden sacar militares justamente para colaborar porque precisamente hay sectores como los agricultores como las federaciones de camioneros que dicen que los carabineros simplemente no han sido capaces o no dan abasto para poder efectivamente controlar los focos de violencia que se están produciendo primero usted va a mantener su postura y segundo desde su punto de vista y con su larga trayectoria política ¿cómo según usted se desactiva este conflicto que ningún gobierno en democracia por lo menos ha podido desactivar? Bueno le agrego que el ministro del interior Víctor Pérez también ha estado bastante en la zona ocupadísimo de estas situaciones fue senador por la zona de Arauco donde está Tirúa Cañete cierto también han habido situaciones complicadas si a los militares se les dispara que se mostraron esto tienen derecho a defenderse y eso no está en discusión no pueden salir escapando y eso es lo que nosotros tenemos que evitar ellos han mantenido y han estado apoyando la labor de las policías y no está en discusión tampoco eso en las ciudades preocupados de las cuarentenas de los cordones sanitarios en la ruta sin cosura asegurando que la ruta esté operativa 100% en una labor que es de seguridad eso lo están haciendo arriesgando como muchas otras agentes del estado que están en estas labores también su integridad personal le vuelven a insistir que hace dos o tres semanas atrás hay un funcionario lesionado ¿cómo se enfrenta esto? el presidente ha sido muy claro hemos tenido reuniones con él lo primero lo primero antes que nada el diálogo la conversión y retomar estos diálogos que muchas veces hoy día a estas alturas son un poco difíciles de retomar porque las confianzas están rotas pero hay que retomar estas conversaciones hay que retomar esta altanía se ha conversado con las autoridades locales con las autoridades políticas con las autoridades religiosas se está trabajando la ministra de desarrollo social le insisto está desplegada en terrenos allá esa es la primera de todas las tareas que hay que abordar luego del punto de vista constitucional una serie de otras cosas más el ministro de justicia ha hecho un trabajo estos días respecto a alguna de las huelgas hay gente que no le gustó el resultado yo comparto lo que hizo el ministro de justicia estoy de acuerdo con lo que se logró ahí en tercer lugar bueno está el tema de la violencia y para eso las herramientas están en la ley y en la constitución pero ministro lo siguiente cuando se produce este hecho donde efectivamente aparece resulta herida una niña de nueve años en esta emboscada o en este en este ataque no es cierto a un camión en la zona el ministro del interior Víctor Pérez ha dicho que esto representa un antes y un después ¿qué significa esto para usted? ¿qué significa el antes y el después? mire yo no no me voy a referir el antes o el después pero sí creo que un hecho gravísimo aquí todos los días los camioneros en general la gente que circula por muchos caminos no solamente el camionero no solamente el transportista mapuches y no mapuches a diario están arriesgando su integridad por los atentados que uno ve que se producen ¿cierto? hay que enfrentar esta violencia con mucha fuerza pero en el marco el estado derecho reforzando y apoyando a nuestras policías quería ir con la perdón queríamos ir con la Ale Matus que está en Nueva York la escucha con María Alejandra sí ministro supongo que en alguna parte le incomodará que le preguntemos por carabineros ya que carabineros ya no es parte de las fuerzas armadas depende del ministerio del interior pero sin embargo sigue actuando como una policía armada no quería dejar de mencionar el caso de Mario Acuña porque así como tenemos casos donde la justicia se ha manifestado como en el de Fabiola Campilla y tenemos el de Mario Acuña que está postrado hoy día cumplió 44 años en su casa hace dos días y está en una situación precarísima la tía que lo cuida ha tenido que aprender a cuidarlo por tutoriales de YouTube porque no tiene la ayuda ni la asistencia de nadie y la justicia no ha avanzado en ese caso hay muchos otros casos como ese y es bueno que la justicia avance en todos y que no trate de dar esperanza en unos pocos y en los otros no pero mi pregunta que le quería hacer es por la ley de inteligencia hasta hoy día hasta el día de hoy lo que usted dice es cierto las fuerzas armadas no tienen atribuciones para intervenir en política interna sin embargo el presidente ha presentado un proyecto con máxima urgencia que se aprobó en la Cámara de Diputados fue despachada por el Senado y ahora volvió a la Cámara de Diputados para su discusión particular y se podría votar este miércoles y ese proyecto le da atribuciones a la a las nuevas entidades de inteligencia de contar con la asesoría de de las fuerzas armadas en caso de que se determine que hay una especie de enemigo interno el proyecto no especifica cuál es el problema interno en el cual pueden intervenir pero obviamente recuerda a tiempos pasados en que las fuerzas armadas se involucran en el control entre comillas del orden o de una amenaza se le dan enormes atribuciones al presidente y además se se expande la posibilidad de usar recursos fiscales para tareas de contrainteligencia con una frase de que en caso de que sea necesario la demanda lo requiera a usted como ministro qué le parece ese proyecto lo primero es que aclarar que se trata de una modernización del sistema nacional de inteligencia este proyecto como usted señaló ya pasó al Senado fue aprobado por amplio margen en el Senado con una serie de modificaciones un proyecto que está en difusión en democracia en el Congreso como corresponde por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso lo que hace este proyecto entre otras cosas es primero obligar a las instituciones que tienen información útil para la inteligencia a que la entreguen porque ese ha sido un gran problema por décadas en segundo lugar lo que hace es incorporar nuevas instituciones con algunas funciones acotadas por ejemplo en el Almería Servicio de Impuestos Internos en la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda que aporten antecedentes le da más atribuciones al director de la ANI en términos de exigir esos antecedentes incluso de pedir sanciones cuando una autoridad no los entregue hay una serie de modificaciones que van en esa línea la definición de inteligencia de contrainteligencia que está en discusión en la Cámara de Diputados yo lo que apenas asumí como ministro y habiendo estado en esa comisión hablé con la residenta de la comisión Maya Fernández y acordamos darnos unas tres semanas que vencieron ya para volver a conversar y tratar de buscar consensos con quienes tengan interés en avanzar en este proyecto este proyecto está siendo discutido en público están siendo transmitidas en directo todas las sesiones de la comisión de la Cámara han comparecido la pregunta Alejandra fue si a usted le parece o no el proyecto yo estoy de acuerdo con el proyecto y hay que hacerle algunos ajustes cosas puntuales por ejemplo se acordó que la Cámara de Diputados yo fui parte de la Comisión de Inteligencia de la Cámara puede citar al director de la ANI por dos tercios de los miembros yo creo que hay que volver a la mitad más uno en una mayoría simple ¿para qué complicar eso? si la Comisión de Inteligencia quiere citar y quiere pedir explicaciones al director de la ANI lo puede hacer es el órgano democrático de control si hay que mejorar incluso la facultad que tiene la Comisión para fiscalizar hagámoslo yo no tengo ningún inconveniente pero es necesario tener un sistema nacional de inteligencia pero mi pregunta va más al tema político porque por ejemplo en el tema de la Araucanía que conversábamos hace un rato si uno pone el acento en el orden público no se hace cargo de resolver el problema político de fondo y como usted dice hay justicia hay fiscalías que pueden o deberían hacerse cargo y ojalá de modo transparente y que no quede duda de la manera en que ejercen su labor que se hagan cargo de los actos los delitos pero el problema político de fondo no se resuelve con inteligencia ni contra inteligencia se resuelve con política es muy tentador para un presidente en un gobierno hiper presidencialista como el que tenemos usar estas herramientas para por ejemplo podrían definir que el movimiento no más FP es un objeto de desórdenes internos o un movimiento estudiantil o cualquier cosa digamos porque no está especificado en la ley ¿no le parece a usted que este proyecto debiera dejarse para discutir después de una nueva constitución o cuál es el apuro de aprobar estas no Alejandra cada vez que hay problemas importantes en Chile se dice ¿dónde están los organismos de inteligencia? ¿qué pasó con la inteligencia en Chile? y después cuando queremos discutir el punto nos dicen no, no, no lo discutamos todavía esperemos la nueva constitución me dice usted Alejandra la nueva constitución va a estar en dos años más ¿podemos esperar dos años más para tener un sistema de inteligencia moderno? se está discutiendo democracia de cara a la ciudadanía pero no ha reformado carabineros que es una policía militarizada y va a poner más atribuciones de inteligencia y espionaje en el fondo interno en el país no estoy de acuerdo con la apreciación que usted tiene no le está dando otras atribuciones los militares mantienen las atribuciones estrictamente que tienen hoy que es la información residual entregar información residual a las fuerzas armadas no se van a involucrar en la inteligencia interna la inteligencia interna y la contrainteligencia tienen funciones bien acotadas que se acordaron con el Senado y que ahora se están realizando en la Cámara de Diputados yo creo que es momento después de todo lo que hemos vivido en los últimos meses para hacer este trámite mire con mayor razón después de lo que pasó en octubre porque eso las sensibilidades que hay hoy día van a ayudar a que tengamos un buen proyecto para todos los sectores lo más transversal posible eso es lo que necesitamos hoy día necesitamos buena inteligencia necesitamos que las instituciones estén obligadas a entregarle la información al organismo que se creó hace ya ¿cuánto? 10 años ¿no es cierto? que reemplazó a la oficina ¿cierto? y después a la dirección de inteligencia las instituciones necesitamos que tenga solamente le recuerdo que el ejército dijo que era información residual la grabación que hizo la DINE de la conversación del presidente actual con su amigo cuando hablaban de Evelyn Matei y que luego terminó en el programa el famoso programa con Ricardo yo no les voy a sacar oye yo no les voy a sacar una radio kioto acá así que no se preocupe no tenemos radio kioto oye si quería quería ir al tema político y tema constitucional no yo quiero yo quiero hacer evidentemente el orden público no es en ninguna democracia un tema de la fuerza armada pero el el robo de armamento y la venta de armamento a narcotráfico desde la fuerza armada es un tema de corrupción y algo que si le compete ministro es enfrentar el tema de la corrupción y la corrupción en la fuerza armada ha hecho historia en estos días estamos hablando del procesamiento que ha hecho la ministra Rudeford de no del uso de 3.500 por la malversación de 3.500 millones de dólares que no es de gastos reservados sino que es de una cantidad de dinero que se descubrió que iba para la mantención y para otros fines y que se ocupaba de la casa del comandante en jefe y que se ocupaba para pasajes para las señoras de los comandantes chocolates se entregaban ojalá hubiera sido chocolates había un ítem de chocolate lo interesante de esto es que eran 10 había 10 millones de pesos aparte de toda la mantención gasto fijo que están cubiertos 10 millones de pesos que se le entregaban al general Fuente Alba después Oviedo además de 6 millones más para los mismos ítems 12 millones al general Oviedo por los mismos ítems o sea una cantidad de plata que no tiene insisto que tiene que ver con los gastos reservados donde también hay otra investigación y que son para la seguridad interna seguridad externa e inteligencia algo clave pero ha habido mal uso y corrupción ministro se lo quiero plantear súper súper derechamente la indignación es que los dichos las declaraciones tanto del jefe de la división de finanzas como de los ayudantes de Fuente Alba que no no entendían cómo vivía como rico como un millonario es que todo este sistema viene instaurado desde el general Pinochet en dictadura es decir a todos los ministros de defensa se les pasó por encima de sus narices y yo le quiero preguntar a usted ministro usted qué va a hacer para ponerle atajo a la corrupción desmesurada que ha habido en la fuerza armada convengamos que la armada también tiene otro escándalo ahora por un millón setecientos mil dólares por viaje al extranjero lo primero obviamente que son situaciones gravísimas que tienen que ser investigadas y sancionadas yo acabo de estar y lo mostramos en una pequeña nota de televisión en el regimiento WIND donde los soldados estaban viviendo en pésimas condiciones no sé o sea la desigualdad también se da ahí si no hay una ducha adecuada para que los soldados estén ahí obviamente y para ver algo mal gastado es preocupación del actual comandante y jefe del ejército se lo puedo asegurar quiero aclarar y dejar en constancia también que el ministro el ex ministro Alberto Espina hizo una tremenda labor en esto hay un convenio con la Contraloría ahora hecho hace un año atrás que es inédito le da la facilidad de la Contraloría para toda la fiscalización que se necesite se actualizaron todos los reglamentos pero si trituran los documentos ministro disculpe pero si trituran los documentos como ellos como han declarado todas las personas de finanzas yo no estoy diciéndolo yo lo dicen ellos si están triturando esos documentos como la Contraloría va a poder hacer una fiscalización se modificaron todos los reglamentos recién Mónica se acaban de actualizar los de pasaje los de flete los de adquisiciones esto significó además que las adquisiciones del ejército en general estuvieran paralizadas durante mucho rato se está abertando toda la colaboración a la ministra en visita con toda la información que ella necesite el ministro Espina en su gestión por encargo también del presidente cambió los reglamentos el acuerdo con la Contraloría se mejoraron las normas de fiscalización yo mismo suscribí un proyecto de ley que facilita la denuncia de parte de los funcionarios que protege al denunciante yo soy suscriptor del proyecto y hoy día estoy como ministro de Defensa obviamente con la misma preocupación que usted tiene Mónica como diputado en su minuto dije bueno aquí hay que hacer algo muchas cosas y entre ellas el primer proyecto que junto con diputados por ejemplo diputado Orito del Frente Amplio en donde vamos a la línea de facilitar la denuncia proteger al denunciante asegurarnos que la denuncia se investigue las instituciones son instituciones de 200 años que hay que cuidarlas y aquí hay personas que no han hecho eso que no las han cuidado perdón ministro con corrupción enquistada de muchos muchos años entonces por eso le vuelvo a insistir no será ahora en medio de esta gran crisis económica en que hay miseria 30% de desempleo que se reduzcan los gastos reservados por un tiempo ya que ha habido tanta malversación si se están reduciendo bastante Mónica se están limitando a determinadas funciones el ministro y el subsecretario nos queda fuerza armada en este caso nos corresponde la fiscalización de los gastos de inteligencia de los gastos reservados yo ya fui a fiscalizar a dos de las instituciones por el máximo detalle no oiga mire lo gastamos o compramos algo que necesitábamos así en general no 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 el detalle que compró cuánto costó dónde lo compró qué proveedor cuál es el jefe de la división estuvo a la vista así acabamos de revisar en conjunto con el comandante jefe del ejército en la dirección de inteligencia del ejército lo mismo hicimos con el comandante jefe de la armada hace una semana en la dirección de inteligencia de la armada en una reunión larga de trabajo en donde revisamos papel por papel ¿estaba en orden? ¿estaba en orden? sí estaba en orden revisamos el detalle hay una serie de cosas que tienen que ver con la seguridad nacional obviamente ahí que son sensibles pero preguntamos hasta el más mínimo detalle no me doy a explayar en eso porque no se puede pero Mónica mire tiene toda la razón se han cambiado los reglamentos se establecieron protocolos adicionales y extraordinarios se hizo un acuerdo con la contraloría recién 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 se le está dando toda la información a la ministra hay que cuidar al ejército y cuidar a los buenos funcionarios que son la enorme mayoría de los que están hoy día en las instituciones de la defensa cuidarlos protegerlos y que no se vean ciertos ellos defraudados al final del día porque no hay plata para comprar cosas necesarias y se han descubierto estos gastos que son absolutamente condenables no tienen ninguna justificación y eso hay que ser muy duro con ellos hay que cuidar a la institución y hay que sacar a los malos también los malos para afuera o sea si no se castigan los malos Mirna quería ir con el tema político Mirna tiene preguntas del plebiscito ministro por estos días se habla de si el gobierno tiene que ser prescindente o tiene que ser activo en respecto de el apruebo o el rechazo a días digamos de semanas mes cuánto alcanzo son más o menos de que el 25 de octubre cuántas semanas son 63 días el presidente de la república en una entrevista de la tercera hoy día señala que no le pide a sus ministros que no digan si están por el apruebo o por el rechazo lo que les pide es que no sean activistas de una causa u otra y la pregunta que quiero hacerle es la siguiente usted que está por el apruebo lo ha dicho con todas sus letras usted ha explicado por qué usted diría que el presidente Sebastián Piñera perdió la oportunidad de convertirse en el Alessandri Palma del siglo XXI en términos de liderar un proceso tan importante como una nueva constitución para Chile cuando se escriba la historia de manera un poquito más fría que lo que se está haciendo hoy día con la pasión del momento yo creo que la historia va a reconocer el 12 de noviembre yo lo he dicho desde hace meses lo dije la semana siguiente el 15 ese 12 de noviembre con una cantidad de violencia inusitada con una iglesia incendiada en el centro de Santiago hoteles incendiados en la cuarta región un acuerdo perfecto unos rendimientos locales con una violencia enorme mucha gente exigió al gobierno que decretara estado de emergencia en ese minuto sacar a los militares de nuevo a la calle hablamos anoche con el presidente fue uno de los que le dije que no lo hiciera y que diéramos un margen de tiempo para que los políticos pudiéramos conversar el presidente esa noche habló a la ciudadanía y al otro día los comentarios en la radio eran el presidente no dijo nada Piñera no dijo nada esas eran las críticas que es lo que había dicho esa noche llamo a los actores políticos a conversar a ponerse de acuerdo a buscar un acuerdo amplio que permita de cara a todos los chilenos que establezcamos una hoja de ruta para salir de esta crisis enorme en la que estábamos y yo creo que todavía no hemos salido 100% de ella el presidente tuvo un rol fundamental después los políticos dentro de los que yo estaba el 15 de noviembre 14 y 15 en el congreso trabajamos hasta que llegamos a un acuerdo esa noche algunos se querían ir a la casa temprano sigamos mañana y otros dijimos no no nos movemos de aquí hasta que no haya un acuerdo yo ese acuerdo lo reivindico hay mucha gente que nos ha criticado duramente que fue forzado que nos obligaron escuchaba con atención la primera parte del programa y estoy de acuerdo con Mónica hay que separar a los manifestantes pacíficos que es la enorme mayoría de los manifestantes que vimos en octubre y noviembre de aquellos grupos pequeños más violentos y la actuación que tuvimos muchos no fue pensando en quienes estaban incendiando fue pensando en los cientos de miles de personas que se manifestaron pacíficamente el acuerdo del 15 de noviembre establece cierto un itinerario y establece determinados hitos dentro de lo que está el plebiscito donde la ciudadanía va a pronunciarse si quiere o no quiere una nueva constitución mi posición es conocida yo estoy por el apruebo el presidente nos ha dicho no es problema que ustedes lo señalen ningún inconveniente y obviamente lo que yo no puedo hacer como ministro es salir a hacer campañas hacer actividades del apruebo etcétera porque mi rol como ministro sobre todo como ministro de defensa es lo que hicimos hace más ministro y el presidente les dijo que piensa él perdón el presidente les dijo que piensa él si aprueba rechaza no pues si me lo hubiera dicho usted sabe que no lo puedo contar ministro ministro pero por qué su sector o en su sector porque sabemos que hay también en el gabinete de hecho por lo que se sabe el apruebo supera al rechazo pero por qué en su sector se polariza tanto respecto de rechazo apruebo por qué este tremendismo de que si gana el apruebo puede haber una no sé una destrucción social o quizás una violencia inusitada yo le pregunto ¿podría esto ser lo mismo que el 10% es decir se aprueba el 10% y entonces queda la escoba que se incendia Chile es decir ¿por qué esa actitud exante frente a un proceso tan importante para el país en el cual usted por lo menos no y otros de su sector están justamente por la línea de la prueba no lo sé Mirna yo creo que la mayoría de mi sector está con posiciones tomadas pero sin esa causa de guerra ciertos casos de él la gran mayoría está por si gana su opción el rechazo reformar y si gana el apruebo una nueva constitución pero sin un ánimo de conflicto yo siento que esa es la mayoría de la gente de la centro derecha usted menciona el caso del 10% que también me tocó vivirlo y viene intensamente porque hasta de no solo de populistas se nos trató bueno esa ya harina de otro postal lo que importa es lo que dice el presidente hoy día lo que viene el 26 triunfa el rechazo nosotros somos partidarios de hacer profundas modernizaciones a la constitución si triunfa el apruebo una nueva constitución este gobierno tiene que garantizar que el proceso se lleve bien adelante esta semana nos juntamos con los jefes de Estado Mayor de todas las instituciones de la defensa de las Fuerzas Armadas participó también Carabineros ¿cómo vamos a hacer para que el rol de las Fuerzas Armadas se cumpla bien dentro del plebiscito? el rol de orden público que hoy día sí existe quiero ser claro porque me refería estrictamente a casos puntuales en la Ucrania las Fuerzas Armadas en estado de excepción sí tienen un rol de orden público en el caso de las elecciones históricamente son las Fuerzas Armadas las que tienen a cargo los locales de votación etcétera tiene que haberla conocido esa declaración del cuerpo de almirante y general en retiro que sacó una declaración al borde de la sedición llamando a rechazar el plebiscito o a votar rechazo es personas miren entiendo que es un almirante que preside uno de los cuerpos no el presidente de la agrupación sí claro por eso preside el círculo del almirante creo de almirante en general en retiro son opiniones legítimas si la gente está por el rechazo por el apruebo es parte de las reglas democráticas perdón una cosa disculpe disculpe ministro una cosa es estar por el apruebo por el rechazo que me parece absolutamente legítimo pero en esa declaración hay un una un diagnóstico de la situación del país muy sediciosa no leí completa se le reconozco Mónica que no leí completa la nota yo le recomendaría que la viera sí pero con todo mire lo sedicioso hoy día me llamaban también por ex parlamentarios que que están haciendo reuniones públicas con funcionarios en retiro en las radios mire yo creo que lo que hay que hacer acá es quizás acostumbrarnos a una democracia mucho más amplia de lo que había y establecer reglas muy claras de dónde empieza y dónde termina la sedición porque la sedición en el amplio sentido podría ser cualquier cosa que alguien haga un llamado a los militares a aprobar como ha escuchado a varios o que alguien diga que los militares por determinada razón deberían regresar no me parece sedicioso que alguien crea que el país le va a ir mal si gana el rechazo también es legítimo yo no comparto eso no me gusta no comparto eso como no lo compartí en el tema del 10% yo creo que el resultado plebiscito obviamente va a marcar la historia de Chile en un antes y un después tenemos que ser todos responsables de lo que se va a hacer ahí ojalá haya una buena participación ojalá la gente vaya masivamente a votar y tengamos esa noche un resultado también categórico que es lo importante yo después del 18 de octubre lo entrevisté varias veces en su calidad de parlamentario de presidente de renovación nacional y me pareció y yo vengo aquí a decir lo que yo pienso es en mi estilo me pareció que usted estaba haciendo un muy buen trabajo en términos de relato político que le estaba dando oxígeno a la derecha que estaba construyendo algo muy interesante y no estoy tirándole flores estoy diciendo algo que creo que es cierto que estaba marcando un contrapunto con opiniones bien del medioevo y bien bien enquistadas de una derecha muy dura y que ha perdido conexión con la ciudadanía y usted encontró una sintonía muy interesante yo creo que gran parte de la gente que nos está viendo va a encontrarme que tengo razón luego da un segundo paso muy interesante que tiene que ver con su defensa del 10% rompiendo estos mitos dantescos de que se va a caer el país a pedazos y que viene la guerra y los venezolanos y los cubanos y todas esas cosas y de repente lo convocan al gobierno que desde la óptica de muchos analistas periodistas dijimos bueno aquí desactivaron al factor desborde esa fue la lectura que uno hace lo sacan de alguna manera del tema partidista de un camino muy interesante que usted estaba construyendo que incluso podía entenderse como un camino hacia la moneda y se lo digo honestamente para mandarlo a defensa que por mucho respeto tengo por la cartera de defensa pero me parece que se pierde un poco lo que usted estaba construyendo desde Renovación Nacional usted no considera lo mismo que hubo un intento o un aclaro acto del gobierno de sacarlo de la primera línea el presidente quiso reforzar el gobierno así me lo planteó el sábado antes del cambio de gabinete cuando me llamó me preguntó si estaba disponible mira Antonio yo creo que en estos casos uno le podría decir que no el presidente en casos normales claro pero situaciones de crisis como esta en donde vamos a enfrentar siete elecciones por delante dos en este año cinco en el próximo donde además las fuerzas armadas tienen un rol que no les había cumplido nunca van a estar en la calle de manera extraordinaria entre estados de excepción ahora hasta el 15 de septiembre si es que no se derroga y luego en elecciones en cantidad de verdad inédita este gobierno a mí me interesa que le vaya bien soy obviamente partidario de este gobierno del presidente Piñera alguien para el que trabaje siento que llegara a la presidencia y por lo tanto uno no se puede restar primero de apoyar al gobierno de ayudarle al presidente para que esto resulte bien y además de trabajar como político bueno pero Evelyn Matei en algún momento le dijo que no ministro o sea Evelyn Matei en medio de la necesidad de darle oxígeno al ministerio del interior en medio de la crisis del 18 de octubre Evelyn Matei que me imagino que también que era el presidente que también es muy leal que también que era Chile le dijo no presidente yo no voy a tomar la cartera interior en octubre acordamos con el presidente que yo era era mejor que me quedara en el partido y eso también lo conversamos en ese momento ahora creo que el rol que cumple la defensa es extraordinariamente importante además puedo ayudar en el mismo gobierno he estado participando de varias otras reuniones y opinando y cuanto al proyecto que estábamos armando construyendo eso sigue adelante vamos a y yo no la verdad que no quiero traer en detalle porque eso es en los ratos libres los ratos libres que uno tiene pero hay que ojalá seguir construyendo una vertiente distinta de lo que es la centro derecha legítimas todas todas son legítimas que a mi juicio tiene que ver con el de donde viene uno ustedes lo mostraban al inicio de la nota de escuelita con número o con público eso no es un dato anecdótico también marca un poco familia y así mis padres vienen en Maipú y eso también a uno le hace tener una mirada distinta pero que no es ni mejor ni peor que la que puede y dentro de esa construcción ¿cabe la posibilidad de que usted sea candidato presidencial? no yo mire para eso habría que renunciar en mayo y la verdad que yo no veo esa posibilidad yo soy candidato a ministro de defensa todos los días porque no tengo evaluación permanente espero hacerlo bien por respeto a las instituciones ojalá el presidente me permita estar hasta el final del mandato y si alguna vez se da la posibilidad más adelante por supuesto a cualquier político no le gustaría hacerlo sería mentirle muy bien no le voy a dar la típica respuesta no, mira la verdad si el país me necesita no, sí pero no, en este minuto no, yo soy ministro estoy feliz en eso bueno, como usted aceptó nuestra invitación yo quería hacerle una pequeña pregunta que tiene que ver con el plebiscito cortito vale porque estamos cerrando sí, súper cortito se ha dicho que el ejército se negó o que el ejército no podría custodiar la urna del plebiscito dos días y por eso el CERVEL rechazó esa alternativa ¿es así? no el CERVEL determinó un día de corrido porque efectivamente hay un riesgo en que las urnas permanezcan en la noche en los locales se están embarcando varias alternativas miren las instituciones son extraordinariamente nobles como instituciones y la mayoría de la gente lo que ha dicho yo voy a cumplir no es que me den nosotros quisiéramos que ojalá no se aumentara mucho la cantidad de locales porque la cantidad de funcionarios de militares marinos y aviadores es limitada pero si se aumenta los vamos a cubrir no ha habido una posición de las instituciones en restarse o no aceptar determinada propuesta lo que usted ha dado es una opinión y lo que se destina finalmente del gobierno del CERVEL lo vamos a hacer ministro si es que necesito ir a la pausa pero le vamos a regalar le vamos a regalarle un regalo ministro mire ¿por qué me sigue la luna? este es un libro de Gabriel León que entiendo usted quisiera tener y nosotros se lo vamos a regalar porque a cada invitado que venga le vamos a regalar un libro eso lo vamos a hacer va a su casa no tiene que salir no tiene que salir se lo vamos a hacer llegar gracias a Random House por supuesto por esta gentileza para que lo lea y lo disfrute ministro muchas gracias de verdad gracias ministro fanática de la astronomía la luna tiene una luna preciosa en su velador que la prendemos y cada luna hay que estarla mirando por telescopio está muy bien muchas gracias muchas gracias que estén muy bien gracias hasta luego ministro ya nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con la presidenta del colegio médico y que Asiches responde nuestras preguntas vamos hola soy Valesca dueña de bendita miel en serie en instagram y el día lunes yo fui al molchino a hacer unas compras de insumos para mi tienda es fácil hablar cuando las personas tienen teletrabajo o cuando tienes un trabajo con un sueldo fijo a fin de mes les pido por favor que no estigmaticemos a las personas que van a la estación los que vamos para allá a comprar las cosas que se necesitan para nuestros negocios sabemos lo importante que es que se mantenga esa cadena de abastecimiento ya que es la única manera de que nosotros podamos sustentar nuestros negocios alguien que se cortó el pelo en cuarentena y le quedó muy bonito porque se ve hasta más joven con chaquillita Iskia Asiches presidente del colegio médico la saludamos esta tarde Iskia que tal como le va muy buenas tardes hola muy buenas tardes como están ustedes la saludamos desde el estudio está Mónica González Minna Schindler y Alejandra Matus en la ciudad de Nueva York Iskia me gustaría partirle preguntando del diagnóstico que usted hace del paso a paso luego de ya más o menos una semana que se empieza a desconfinar con algunos números algunos bastante interesantes otros que están muy cerca de los muy lejos digo de los estándares internacionales ¿cuál es su mirada? bueno lamentablemente en el país siempre tenemos el fenómeno que la región metropolitana se come cómo avanza la pandemia a lo largo de todo el país así que tenemos que ser muy cautelosos porque hay varias regiones que van en aumento de los casos en el plan paso a paso todavía tenemos pendientes dos cosas lo primero es modificar las métricas instauradas por el Ministerio de Salud tomando las recomendaciones del Consejo Asesor que desde nuestra perspectiva van en la línea correcta y en segundo punto lo más relevante fortalecer la estrategia de testeo trazabilidad y aislamiento hemos visto que han aumentado mucho la capacidad de testeo supera los 30.000 PCRs diarios algunos días pero eso nos distribuye homogéneamente a lo largo del país y nos queda mucho por delante en materia de trazabilidad y aislamiento que son el corazón del control de la pandemia pero 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 Iskia leía yo durante la semana las métricas región por región y la verdad es que algunas sí están muy cerca del ideal pero ninguna o muy pocas digamos están dentro de los estándares internacionales para poder desconfinar la verdad es que se acercan pero no llegan todavía entiendo que es así justamente nos queda trabajo por delante desde nuestra perspectiva sobre todo porque no hemos logrado avanzar de forma sustantiva en materia de trazabilidad y ahí hay un gran trabajo de parte del gobierno de parte de los territorios mayoritariamente donde hay que confirmar que van a existir presupuestos para los municipios para poder hacer este trabajo de forma más idónea y eso es sumamente importante para todos los meses que quedan de pandemia vamos a partir la ronda de preguntas con Alejandra Matus en esta oportunidad Alejandra escucha a la presidenta del colegio médico es que entiendo que según varios expertos que el tema de la trazabilidad debiera haber estado instalado antes del desconfinamiento desprendo de tus palabras que todavía no está en su punto óptimo y eso significa que los contagios están probablemente avanzando sin que sean detectados porque eso significa no tener una trazabilidad eficiente en el contexto del previsito que viene y se aumentan los contagios y se decretarán nuevas cuarentenas en tu opinión ¿es posible realizar el previsito de manera segura? Bueno lo primero es que a nuestro juicio la estrategia de testeo de trazabilidad y aislamiento debía estar montada desde marzo y de hecho fueron lineamientos desde el colegio y desde el consejo asesor de cómo enfrentar la pandemia en segundo lugar creemos que si es que el gobierno está comprometido realmente como lo han dicho por los medios de prensa con que este proceso de previsito no solamente este sino que los sucesivos procesos electorales se cumplan de manera efectiva debe demostrarlo logrando un mejor control de la pandemia y hoy día tenemos desfase en materia de trazadores y en materia de estos indicadores de trazabilidad que tienen que transparentarlos tienen que ser auditables por entidades sabemos que hay mucha gente dentro del ministerio que está abierta en esa línea más allá de eso creemos que es sumamente relevante que haya una coherencia entre lo que se está haciendo en torno al control de la pandemia y que ocurre con el sistema de votación de los distintos procesos electorales porque no vamos a poder nunca poder predecir cuál va a ser el momento idóneo no es correr el plebiscito para noviembre para abril o para mayo del próximo año quizá nos vamos a encontrar con el mismo fenómeno y es por eso tan relevante poder reforzar esta estrategia pero además darle confianza a la ciudadanía y tomar todas las medidas para un plebiscito seguro recordemos que este plebiscito no se corrió ahora en agosto se corrió en marzo y existieron sucesivos meses para haber tomado medidas que garantizaran muchas acciones todavía podemos tomar muchas de ellas pero creo que para las próximas elecciones también el CERVEL tiene que flexibilizar las medidas y pensar en cómo podemos facilitar la participación de los grupos de riesgo los adultos mayores enfermos crónicos y nosotros hemos estado analizando algunas de esas medidas que ojalá se puedan implementar a la unidad de plazo Mirla Schindler Doctora Siche gracias por este tiempo con nosotros en una columna publicada hoy por el doctor en física Rafael González el doctor en salud pública Gonzalo Basigalupe y la epidemióloga Muriel Ramírez titulada pasa la semana seguimos ciegos se señala lo siguiente el Ministerio de Salud ha estado testeando donde es menos probable encontrar enfermos de COVID y eso explicaría la baja abrupta en los casos positivos ¿qué opina usted de esta conclusión que llegan estos 13 expertos? Bueno idealmente es que estuviéramos mirando todos los territorios del país de forma un poco más bien homogénea lo ideal es tener una PCR por cada mil habitantes y que eso no se concentre en algunos nodos o por ejemplo población laboral que a veces no es la población tan expuesta y podremos estar sondeando y barriendo los distintos territorios para pesquisar si encontramos mayor circulación viral creemos que ahí hay un trabajo que hacer y esperamos que el Ministerio pueda reforzar esa visión de cómo se está distribuyendo a lo largo del país Doctora solo para precisar ¿pero estamos ciegos como dicen ellos o no será quizás una conclusión un tanto exagerada? Bueno la realidad es que mantenemos más de 15 mil casos identificados activos y es un gran número es muy probable que de ese número tengamos muchos más dos a tres veces más de casos activos reales eso es lo que ha documentado las bibliografías internacionales de cómo se desarrolla esta pandemia en otros países es por eso que creo que hay que tomar las consideraciones de este grupo académico y ser mucho más ordenado en la forma de barrer los distintos territorios y intentar que en este plan paso a paso en las distintas medidas que se están tomando la ciudadanía comprenda con suma claridad que no se pueden relajar ninguna de las medidas tradicionales y que todavía tenemos que mantener una nueva forma de convivencia con el desarrollo de esta pandemia y no se va a ir en el breve plazo Mónica González Buenas tardes Iskia muchas gracias por atendernos en día domingo a esta hora siguiendo con la línea que estábamos hablando de la ceguera los números he escuchado estos últimos días a médicos expertos ya sea del comité asesor o que están en otros comités de las tres universidades que formaron recién la Chile la Católica y la de Concepción que hay un aumento de casos en 15 regiones que tenemos una trazabilidad mucho menor de la esperable y que estamos en el 30% en lo óptimo y tercero que la búsqueda activa de casos asintomáticos se hacen aquellos sectores en que no es donde hay mayor mayor hacinamiento pero también yo quisiera hablar de otra cosa es muy difícil muy difícil hoy día volver hacia atrás en algunas comunas donde sectores populares las personas están desesperadas por ir a buscar el sustento entonces uno ve que por un lado hay recomendaciones de decir atención ojo con las medidas de relajo pero por otro lado también la gente está saliendo desesperada a buscar trabajar no importa que se contagie porque necesita llevar sustento en esas condiciones en el colegio médico en los grupos de expertos en el comité asesor están conscientes de que estamos en una encrucijada en un punto clave en donde podemos o dispararnos o de verdad amortiguar esto y ir por una velocidad de crucero que es lo óptimo que no suba que no vuelva a subir ¿no? Sí justamente lo que tú señalas Mónica es sumamente relevante porque necesitamos reforzar y esto lo hemos dicho tantas veces pero no logramos llegar al parecer a destrabar las limitantes dentro de la autoridad de salud y de las definiciones de gobierno central hay que destinar recursos disculpa ¿cuál es esa traba? ¿dónde está ese problema? Buena pregunta no sabemos si es la disponibilidad de recursos o no creer realmente que la estrategia de testeo de otras habilidades nos va a permitir un control con estos 15.000 casos activos pero es sumamente importante lograr alinear y lo hemos dicho en otras instancias deberían ser los poderes económicos la SOFOFA la CPC los primeros que deberían estar exigiéndole al gobierno el control de la pandemia y ahí nosotros hemos establecido algunas conversaciones con estos grupos justamente para poder señalar el impacto económico de esta pandemia va a ser menor si el esfuerzo es sustantivo en materia de poder controlar y lo que tú señalabas hay definiciones políticas en el trayecto del control de la misma como por ejemplo la gratuidad en el examen PCR que fue una definición que a mí se me señaló que iba a ser así en una reunión que tuve la oportunidad de estar en la moneda con el presidente de la república se me dijo que el examen iba a ser gratuito en Chile eso nunca se implementó a pesar de que está incorporado dentro de los necesarios de FONASA pero hay una serie de grupos que obviamente tienen una distribución discriminatoria para el acceso del diagnóstico y poder ampliar mucho el testeo ahora más que nunca donde la propia ciudadanía tal como ustedes señalan tiene menores probabilidades de poder concurrir al confinamiento si es que así se indica es sobre todo donde hay que hacer el esfuerzo máximo tener estos 9000 trazadores tener montado y auditar si lo estamos haciendo mal o no y corregir esa fase bien presidente del colegio médico doctora Iskia Sitches muchas gracias por estar con nosotros aunque sea a distancia pero de verdad espero que en algún momento podamos conversar acá en el estudio cuando todo esto haya pasado y tengamos una conversación digamos reflexiva respecto de todo este periodo cuando volvamos a encontrarnos y volvamos a abrazarnos exactamente y ojalá sea pronto doctora que esté muy bien buenas tardes muchas gracias a ustedes buenas tardes muy bien muchas gracias éxito con el programa muchas gracias muchas gracias oye no tocamos las tablas pero tengo que agradecer vamos a tocarlas ahora mis tablas porque ahora ya hace hambre ¿qué horas son ya? tres mejor ni mirar casi las tres casi las tres palabras al cierre Mónica González que un millón de gracias a todos quienes nos han seguido esta tarde en esta inauguración tan importante tan importante porque es un nicho de debate de conocimiento de información de discusión en días clave en días clave para nuestra democracia pero sobre todo para el futuro de nuestras vidas ¿se sintió cómoda? muy muchas gracias muy cómoda con mis compañeros y contigo muchas gracias bien yo quiero retomar las palabras de Mónica al comienzo primero en relación a la terrible muerte crimen un femicidio de una mujer joven 20 años carabinera Nancy Vásquez que nos habla de que la violencia de género está aquí a la vuelta de la esquina que tenemos mucho que avanzar todavía y aunque no tiene directa relación pero si tiene relación yo agradezco al canal la red de que releve el rol que tenemos las mujeres y que haya decidido hacer este este programa integrado ¿no es cierto? por nosotras tres junto contigo porque creo que también habla de estar en sintonía con lo que hoy día también el mundo ¿no es cierto? necesita palpita palpita exactamente Alejandra Matus yo comparto las palabras de mis copanelistas y quisiera invitar a los medios de comunicación tradicionales que también tienen una obligación con la ciudadanía entiendo el interés en el caso Calderón Argandoña yo también me devoro esas noticias pero me parece que hay espacio y hay tiempo suficiente para tratar tantos temas importantes que están sucediendo todavía hay gente que no logra cobrar su 10% de la AFP todavía hay gente que no puede acceder a los bonos de gobierno hay gente que no tiene ningún recurso dueñas de casa en fin hay mujeres que no tienen hijos y que la AFP le ha retenido el 10% por pensión de alimentos de hijos que no tienen entonces hay mucho pasando y requiere cobertura de periodistas profesionales que los hay buenos en todos lados de todas maneras somos Trending Topic 1 Pauta Libre 2 Fabiola Campillay 3 Mónica González ay que horror Desbordes 6 y yo 8 Neme que no le caigo bien a la gente pero la verdad como yo no me miro a través del Twitter y me da lo mismo lo que digan terceras personas de mi porque tengo convicciones y tengo una seguridad interna muy profunda y tu lo sabes Mónica son libres de opinar de mi del panel de todos nosotros porque saben por qué porque tienen pauta abierta para decir lo que necesitan decir aunque sea a lo mejor algo que no pauta abierta y libre por eso pauta abierta porque somos libres porque somos libres hasta el próximo domingo hay repetición a que hora a las 12 entiendo y gracias por habernos acompañado durante esta tarde que estén muy bien chau